Buenos días, hoy es domingo 10 de octubre del año 2021, soy Norman Mondragón. Me han criticado mucho en las redes sociales porque dicen que yo no duro en los trabajos. Les voy a decir algo, si hay algo que no tiene un trabajador en Honduras, en la empresa privada y en la empresa pública, es dignidad, respeto, valores, ética profesional. ¿Por qué no la tienen? No tanto porque la persona no la tenga como un valor innato, sino porque la persona no la alimenta. Personas como yo somos defensores de derechos humanos, defensores de todo aquello que pueda perjudicar a la persona como ente garante de todo derecho, de toda dignidad. También no solo la defiendo, sino que me defiendo a mí mismo en cualquier labor. En ningún trabajo he permitido que pisoteen mi dignidad. En ningún trabajo he permitido que alguien me insulte, sea jefe o dueño. En ningún trabajo he permitido tampoco que delante de mí insulten a otra persona. Es por eso que no he durado en los trabajos. Ustedes dirán, has tenido buenos trabajos, pero por tonto los has perdido. No los he perdido por tonto, realmente los he perdido porque tengo dignidad. Y la mayoría de empleados públicos y privados han vendido su dignidad. Ellos dicen que por necesidad, pero la dignidad no se pierde por necesidad, la dignidad se pierde por falta de valores. Apúntelo en mármol como dice Milton, el seguidor de Mel Zelaya. La dignidad cuando uno la tiene, uno la defiende. La dignidad cuando uno no la tiene, no la defiende. Hay unos que se excusan que es que por necesidad lo hice. Realmente no tiene dignidad. La persona auténtica, con criterio, con base, jamás pierde su dignidad. Ni por dinero, ni por amistad, ni por poder. Lamentablemente son principios, principios humanos que se han perdido en Honduras. Norman Mundragón ha dado guerra donde ha estado. Ha dado guerra contra la falta de principios, contra la falta de respeto a los derechos humanos. En el Génesis creo que capítulo 26 habla sobre la dignidad humana. La dignidad humana, en un tratado teológico de la Iglesia Católica, habla sobre todo de la imagen de Dios. ¿De dónde viene la dignidad? De ser imagen de Dios. Para los ateos, pues, de ser simplemente dignos de ser respetados. Para los cristianos, nosotros consideramos que nuestra dignidad nos viene de ser hijos de Dios, de ser herederos de las promesas de Dios. Desde ahí, nosotros podemos considerar que si somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, debemos ser tratados como Reyes. Debemos ser respetados como Reyes. Pero, ¿quién nos debe respetar? Nosotros mismos y los demás. Y nosotros respetar a los demás, porque también son Reyes. No se trata de que aquel es menos que yo. Se trata de que todos somos Reyes y todos debemos respetarnos y querernos como los que somos hermanos. Esto se ha perdido hasta en las mismas iglesias católicas, evangélicas, luteranas y todo eso. Esto no existe. Les deseo un buen día desde San Pedro Sula, Honduras. Y ánimo, porque vamos a vencer. Lamentablemente no hay oposición en Honduras, pero se está formando un grupo de oposición. Un grupo verdadero. Quiero agradecer a la gente de Estados Unidos que está apoyando los proyectos de una verdadera revolución. Muchas gracias, bendiciones. Gracias.